Director de espectáculo público, Rudy Goedoy, bueno, ¿qué operativo controlan ustedes de acá? Bueno, nosotros venimos a controlar todo lo que es la seguridad, el tema de que esté presente la policía, los bomberos, inspectores de tránsito, la ambulancia y por supuesto tenga el seguro para poder realizar el espectáculo. Está bien, y hasta mientras vemos que todos están viniendo sin casco acá, usted ahora es un peligro. Nosotros lo que hacemos es que estén presentes los inspectores de tránsito, el trabajo lo tienen que realizar ellos, los inspectores de tránsito, no solo estén presentes nada más ellos. Está bien, y en la ruta acá, de Chilecito acá, nadie controla? Ellos manejan ellos, los inspectores de tránsito tienen que hacer el trabajo. Está bien, ¿hasta qué hora está permitido este espectáculo? Hasta las 20, pero a las 7 y cuartos tienen que despejar todo. ¿Se puede cobrar una ruta nacional que esté cortada? ¿Se puede esto? Sí, sí, es que ellos tengan la autorización para realizar este evento. Está bien, ¿y la municipalidad autorizó? Siempre y cuando tengan todos los requisitos y tengan todas las normas de género, sí. Gracias. 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 Disculpame, estoy grabando. ¿Cuánto sale la entrada acá para estas picadas? 20 pesos. ¿20 pesos? ¿Y quién la organiza? Miguel López. ¿Miguel López? ¿Ya entraron mucho o no? Sí, bastante. ¿Desde qué hora hasta qué hora es? Empezó a la... supuestamente a la 1 hasta las 7 de la tarde. ¿Hasta las 7 va a ser? Sí. ¿Qué picada? ¿Qué es lo que? ¿Auto, moto? Sí, auto, moto. Ajá, está bien. Oiga, usted, el inspector, acá. Sí, señor. Todos deberían quitar la moto, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque viene todo su caco acá. Exacto, mire. ¿Cuánto van tren, una moto? Sí, señor. ¿Qué pasa acá? ¿No se controla? ¿Qué? Pienso que la organización tiene que controlar eso. El que viene acá tiene que venir con caco. Pero no hay control acá... ¿Viniendo para acá? Para acá no hay control. Sí, realmente tiene que haber un control. Además, muchos, cuando le dicen que están cobrando 20 pesos por cada uno, se vuelven. Sí, hay uno que se vuelve, sí. Además, el fútbol. La entrada, baby. No puede pasar, se van a hacer volver ahí. ¿20 pesos la entrada están cobrando, señores? No, pero usted... Sí, bueno, van a tener que... ¿Y ya le van a pedir ahí a la entrada, van a volver de nuevo? Sí, se van a volver ahí. ¿Están esperando ticket? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? ¿De dónde se va llegar a tener que hacer ahora? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? ¿De dónde está? Gracias.